Por favor, por favor, baila Por favor, por favor, baila Por favor, por favor, baila Por favor, baila Cuando mueves así Cuando mueves así Me gusta a mí 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 Por favor, por favor, baila, por favor, baila, por favor, baila conmigo Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, baila conmigo Por favor, por favor, baila conmigo Cuando me ves así, me gusta a mí Cuando me ves así Baila conmigo Cuando me ves así, me gusta a mí Cuando me ves así, me gusta a mí Cuando me ves así Cuando me ves así, me gusta a mí Cuando me ves así, me gusta a mí Cuando me ves así, me gusta a mí